Música Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial queríamos compartir con ustedes que hoy es un nuevo Pokémon Day Mundialmente celebrado por todos los fanáticos de Pokémon Así que van a estar encontrando varias noticias de Pokémon en la página oficial, en sus redes oficiales y en su canal de YouTube Vayan a verlo y echenle un vistazo si sos un Pokémoníaco Pero queríamos compartir con ustedes una Poké Historia desde acá, desde el fin del mundo, desde la Argentina Atravesando el tiempo y el espacio, llegando a través de los recuerdos queríamos traer con ustedes Una pequeña historia de un momento especial en el que Pokémon estuvo en todos lados Pokémon estuvo hasta en la sopa, hasta en los fideos Lucchetti, estuvo incluso en las papas fritas, en las tarjetas, en todo lo coleccionable que podíamos encontrar de la época Para eso tenemos que irnos derechito hacia los años 1999, hacia los años 2000 Momento en el que Pokémon se volvía un mundo mundial En Argentina llegaba a través de la transmisión de sus episodios por el canal de Magic Kids Y luego, obviamente, por el canal de Cartoon Network Pero la Pokémonía iba a estar pegada a través de diferentes productos Estaba en las latitas de gaseosas de Mirinda Venían los vasos de su época Venía también en los porta lapiceras que venían en los fideos También podías encontrarte sus stickers coleccionables en los diferentes productos dulces Como en los de Bagley, en las galletitas Oreos, en las galletitas merengadas y sonrisas de la época Pero, obviamente, algo que hizo mucho, mucho, mucho bueno Fue que la compañía, la compañía que te traía acá los acertijos Que te traía ahí los libritos para hacer los Sudokus Te traía también las cartas Pokémon por primera vez La compañía Demente Que hacía también varios juegos de mesas Demente traería la primera tanda de cartas de Pokémon Que muchos de ustedes conocerán por haber comprado los primeros Starter Box El Starter Especial Familiar Que venía con varios Busters extras Y acá tenemos, por ejemplo, un postercito Réplica, obviamente, réplica Porque es lo original Ya de la saga X De la segunda generación de Pokémon Que es la que yo conocí personalmente Después del 2005 Después del 2003, más o menos Que ya veníamos, ya veíamos las cartas de Pokémon, Rubí y Zafiro De la generación de la Game Boy Advance En un principio, todo, 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 todo salía para la Game Boy Normal Para la Game Boy Color después Pero hubieron algunos productos extras Que se pudieron licenciar en el país Se pudieron licenciar en Argentina Gracias a que teníamos una especie de economía fantasma Hecha de puros, 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 puros Puros, pero puros endeudamientos Que todavía no explotaba Ves así como llegamos a conocer uno de los productos Que eran... Esto les va a parecer raro porque Seguramente muchos no lo habrán visto Porque no existía O porque al día de hoy no se reconoce Y es la... Pokétapita oficial de los helados New Cream La Pokétapita Y te digo Uy, te digo que es casi única Porque tendrías que ir y revolver el conurbano Con los Pokés fanáticos de todas las épocas Para poder encontrarlo Eran unas Pokétapitas coleccionables Acá vamos a ver primero la imagen de Ash Y sí o sí Licenciada y oficial Que venían en unos helados Con forma de tubitos de la compañía New Cream Una compañía de helados Que en ese momento distribuía En todo el conurbano sur Oeste y norte de la capital federal Y en la capital federal también Tenía licenciado varias figurillas así De Pokémon Tenías a Ash, tenías a Pikachu Tenías sus Pokémon principales Y te digo En su momento fue un furor Un furor enorme Acá vemos A ver si se puede ver bien la imagen Tenemos acá el logotipo de Pokémon La Pokébola El logotipo de la compañía New Cream Cremas heladas Y acá abajo Más abajo Tenemos acá La licencia de Pokémon del 2000 ¿Qué se había hecho? Te digo Del 2000 obviamente porque Pokémon había llegado a los cines Pokémon había llegado a los cines De todo el país De toda Latinoamérica En Argentina también En todos los países latinoamericanos Estaba en el cine La nueva película de Pokémon Entonces obviamente Esta heladería Que la había pegado completamente Que distribuía en todas partes También se iba a unir a la Pokémonía En este momento no tenemos El papel del helado Estuvimos buscando online Todo lo que podíamos encontrar Sobre esta promoción de la heladería Es más Es como si fuese una Pokémoneda Pero de plástico Cuando en esa época Las Pokémonedas todavía Eran de cartón Muy copado Obviamente Te digo Es la única Que tenemos La única que conseguimos Este tipo de boludeces No tiene precio Para el fanático Y para el que no lo es No tiene precio Básicamente Y no se va a replicar Fácilmente Pero Lo copado era que Lo copado era que No No conseguimos Información Extra De la compañía De New Cream De esa época De Pokémon No hay promociones No hay publicidades Porque no había publicidades Más allá De los carteles Que se pegaban De esas heladerías De esos productos Helados Que se iban a encontrar En kioscos En kioscos Con su propia helada De heritas En algunos locales Extras Al día de hoy Lamentablemente Porque en Argentina A partir del 2001 Hubo una crisis Económica Como les mencionamos Anteriormente Enorme 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 Por esas deudas Y esos préstamos Millonarios Que se habían hecho Durante décadas Tuvimos Tuvimos que Bah Varias compañías Tuvieron que Perecer O cederle lugar A compañías Extranjeras En ese momento Estaban por ejemplo Heladerías como Montevideana Tenías la heladería También De ice cream Que apareció También Tenías otras más Compitiendo En el mismo momento Pero La ganadora Terminó siendo Por lejos Nestlé Que ocupó El lugar del mercado Y al día de hoy La heladería New Scream Solamente Mantiene Una sola fábrica En Merlo Que además Tuvo que ir Despidiendo Tuvo que ir Despidiendo personal Tiene menos Menos Distribución Que antes Y la competencia Es así en Argentina Lamentablemente Varias empresas Extranjeras Terminaron ocupando El lugar De las locales Que un día Perdían las licencias O ya no podían Competir Por el tema De los sobreprecios Y todos los aumentos Que había en ese momento Eso es algo Enormemente triste Es algo que Tenemos que tener En memoria Pero por ahí Solamente Es algo que Los viejos Tenemos que recordar Y recordárselos A ustedes Porque Uno no va a recordar Algo que no sabe Que existió Lo mismo sucede Con esta crema Helada Lo mismo sucede Con este Furor de Pokémon Porque no desaparece De la noche A la mañana En Argentina Solamente por la economía Sino también Por la mala publicidad Por ciertas cosas Que se hizo Contra la imagen De Pokémon En todo occidente Que terminó De cayendo En el olvido Para muchas empresas Y para Bueno Para el tema Del licenciamiento También Acá en Argentina Pero bueno Queríamos recordarles Que si bien Todavía existe La heladería New Cream Todavía existe Por ahí No se lo recuerda No se lo reconoce O muchos directamente Nunca lo vieron Acá en la capital Federal Pero si Tuvo Pokémon Edad Pokéchapitas De plástico Coleccionables Y al igual Que Pokémon Uno tiene que Uno Tiene que celebrar Uno tiene que celebrar Que todavía Siga vigente Uno tiene que celebrar Que vivió Parte de su juventud O de su época Coleccionando sus productos Divirtiéndose Que es lo más importante Divirtiéndose Con su existencia Y eso Es digno De las De celebrarse Básicamente Bueno Esta es la historia Que queríamos compartir Con ustedes Porque No encontramos Publicidad De New Cream Si tenemos Información Online De la empresa De New Cream Que todavía sigue Pero esto es algo Que por ahí Todavía está En el recuerdo De algunos Vijardos Como nosotros Pero que Digo Recuerdos hermosos Recuerdos de la juventud Recuerdos de encontrar Estos tazos ahí En los helados Pero por ahí Si no lo viviste Se termina perdiendo En el olvido Y por eso Queríamos compartirlo Con ustedes Puede ser Bastante nostálgico Bastante un poco Melodramático Pero Es algo que Posta queríamos dejar Evidenciado Acá en el canal Somos R Recién Esperamos Que esto te haya Divertido Entretenido Ocho pensar De hecho Recordar Que si Pokémon Todavía sigue En el corazón De muchos Que lo vivieron En su época O de los que Lo vivieron En diferentes Generaciones Eso es lo hermoso De Pokémon Revive Para nuevas generaciones Con nuevos juegos Con nuevos estándares Con nuevas series Y va a seguir así Durante un largo tiempo Así que le mandamos Un gran Pokés Saludos A todos Ustedes Pokés fanáticos Y nos vemos Siempre Derechito Al vicio Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid I'm still standing After all this time Picking up pieces of my